Del antiguo camino a lo largo, ya un pinar, ya una fuente aparece, que brotando en la peña musgosa con estrépito al valle desciende, y brillando del sol a los rayos, entre un mar de verdura se pierde, dividiéndose en limpios arroyos que dan vida a las flores silvestres, y en el zar se confunden, el río, que cual niño que plácido duerme, reflejando el azul de los cielos, lento corre en la fronda esconderse. No lejos, en soto profundo de Robles, en donde el silencio sus alas extiende, y da abrigo a los genios propicios, a nuestras viviendas y así los campestres. Siempre allí, cuando evoco mis sombras, o las llamo, respóndenme y vienen.